En el ambiente que habitamos hay diferentes factores que afectan de manera directa nuestra vida. Las políticas, leyes u ordenamientos ambientales protegen nuestro entorno, pero pueden convertirse en factores de difícil acceso para hacer las modificaciones necesarias que mejoren cada vez más nuestra calidad de vida. Sin embargo, tenemos al alcance nuestro entorno cercano, el cual podemos cuidar, conservar y modificar para tener un espacio adecuado para vivir mejor. Nuestra vivienda es un lugar vital. Es el espacio que habitamos, pero es más que una estructura física. Es nuestro hogar, nuestra familia, nuestra comunidad. Es el lugar en el cual nos sentimos seguros, protegidos. El espacio propicio para la intimidad personal y familiar. Mi barrio, mi casa y sus alrededores son espacios en los que puedo influir de manera positiva, sacando las basuras del día que es, recogiendo lo que hace mi mascota, manteniendo una casa limpia y ordenada, nos ayudará a tener ambientes propicios para la salud. Enseñarle a mi familia la importancia del cuidado del entorno más cercano va a mejorar la forma en que vivimos y habitamos nuestro espacio. Yo me saludo cuando cuido y protejo mi entorno.